¿Te imaginas si hago el video con esto? Mirá. Los de Palmeira lo ven y se asustan. No, bueno, ahora hablando en serio, como dijo Román hace unos días, la clave para seguir soñando con ir al Maracaná a la gran final es ganar este partido en la bombonera. Para que eso suceda, la gente y todos los que vamos a ir a la bombonera también tenemos que jugar nuestro partido. Es decir, la cancha se tiene que venir abajo y le tenemos que tirar la historia encima a los brasileros. Hay que alentar, hay que exigir, hay que confiar y sobre todo hay que creer en que nuestra cancha y nuestra gloriosa gente van a influir para empezar a encaminar la serie a nuestro favor. Como en el 2000, cuando Córdoba se hizo gigante en el Morumbí y ganamos la Copa. Como en el 2001, cuando Román los bailó en el Parque Antártica. Y como en el 2018, cuando el Pipa Benedetto tuvo su gran noche. Este jueves, desde las 9 y media de la noche, le tenemos, repito, que tirar la cancha encima a Palmeiras para poder dar un gran paso en esta Copa Libertadores de América. Por eso, la clave es jugar a lo Boca. ¿Y qué significa jugar a lo Boca? Correr, meter, jugar a la pelota, por supuesto, imponer condiciones como dijimos antes y dejar la vida por nuestros gloriosos colores para llegar todos juntos a San Pablo bien parados y encaminarnos hacia la gran final de la Copa Libertadores de América.